Así es, estamos listos para profundizar en algunos temas. ¿Sabía usted que a partir de hoy faltan 165 días para que El Salvador celebre el proceso electoral programado para el 4 de marzo de 2018? Hoy vamos a conocer cómo se está trabajando ya en los preparativos de ese proceso tan importante en el que los salvadoreños vamos a elegir a 84 diputados y 262 consejos municipales. Pero como siempre, vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto. El 4 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral hará la convocatoria oficial a los comicios programados para el 4 de marzo de 2018. En esa fecha, El Salvador elegirá 84 diputados y 262 consejos municipales. A partir de hoy, faltan 165 días para el día de la elección. ¿Pero qué está pasando en este momento en materia electoral? Junto a la organización de los comicios, el Tribunal tiene que cumplir una sentencia de la Sala de lo Constitucional que dicta que ellos son los encargados de verificar que los partidos políticos entreguen toda la información de sus donantes. De lo contrario, dicen que no debe inscribir a los candidatos de esos institutos. En este tema no es responsabilidad única del Tribunal Supremo Electoral. Cuando hablamos de financiamiento, todo el mundo voltea a ver al Tribunal Supremo Electoral. Pero hay una parte del financiamiento, el financiamiento de los partidos es pública y privada. El manejo de los fondos públicos le corresponde a la Corte de Cuentas de la República. El manejo de los fondos privados le corresponde al Tribunal Supremo Electoral recopilar la información y verificar. Pero si aquí encontramos alguna cuestión de ilegalidad, ya es cuestión de la Fiscalía General de la República que le corresponde. Y el otro ente es el Ministerio de Hacienda. Por ahora, el Tribunal ha sancionado a siete partidos políticos, entre los que están los mayoritarios, por incumplir con la entrega de la información. ¿Pero qué hay más allá de la organización de los comicios? Para algunos editorialistas, el Tribunal Supremo Electoral sigue siendo una nebulosa que genera dudas e interrogantes. A estas alturas, dicen, no se tiene claro cómo ni quién procesará el conteo de votos y tampoco se ve clara la Organización para la Participación Ciudadana en las Juntas Receptoras de Votos. Otros preguntan si el organismo tiene la capacidad para que no se repitan los problemas que registró el proceso electoral de 2015. Se cuestiona, además, que el presidente del organismo se dedique a criticar las sentencias de la Sala de lo Constitucional y que no diga cómo las va a cumplir. El Tribunal Supremo Electoral, sin embargo, responde que se busca que la transmisión de resultados se haga con tecnología de punta y esperan recibir una donación de 800 escáneres. Por otra parte, el Tribunal Supremo Electoral juramentó las juntas departamentales que garantizarán la fluidez y transparencia en los comicios legislativos y municipales. El acto de juramentación cumple con el artículo 115 del Código Electoral y con las pautas del calendario de cara a unas elecciones que, aún sin comenzar oficialmente su periodo de campaña, ya generan abundante revuelo mediático. Esta mañana, conoceremos cómo avanza la organización de los comicios y qué medidas se están tomando para enfrentar temas como la campaña adelantada. Iniciamos la entrevista de Hechos AM. Bueno, nos agrada comunicarles a todos ustedes que esta mañana recibimos al doctor Miguel Ángel Cardoza. Él es magistrado del Tribunal Supremo Electoral y vamos a conocer cómo avanza toda la organización. Doctor Cardoza, como siempre, un gusto saludarlo y recibirlo aquí en Canal 2. Gracias, Manuel. Buenos días. Un saludo a toda la población. Doctor, la pregunta que surge de inmediato es cómo va el trabajo en cuanto al calendario electoral. ¿Se está cumpliendo todo con base a las fechas que se establecieron y se planificaron en la organización de los comicios del 4 de marzo? El Tribunal Supremo Electoral, como siempre ocurre después de un evento electoral, en esta ocasión por primera vez lo hicimos, evaluamos lo que ocurrió en el 2015, evaluamos los problemas que tuvimos, hicimos un análisis y finalizamos el año 2015 con un panorama claro, con un diagnóstico de los problemas que habíamos tenido. El 2016 para nosotros fue un año de planificación. Después de ver los errores cometidos, dijimos pues hay que cambiar, hay que cambiar algunos esquemas. Planificamos en base a esa línea, en la línea de ver cómo resolvíamos los problemas y sobre todo en la línea cómo enfrentábamos los nuevos retos del 2018. Hay que recordar, la población o no lo evalúa o no lo analiza, estamos viviendo una transición en el tema electoral. A partir del 2012 el esquema electoral salvadoreño ha venido cambiando, ya no es el mismo que tuvimos a partir de la firma de los acuerdos de paz. Muchas reglas ya no se adecúan al código actual, hay que modificar el código electoral al salir de la elección presidencial del 2019, habría que hacer una revisión completa del código electoral porque se han venido cambiando algunos mecanismos. En ese sentido, pues hemos planificado, tenemos nuestro calendario electoral, vamos corriendo conforme a los plazos del calendario electoral. Desde luego estamos claros y conscientes de los problemas que vamos a enfrentar. Nosotros hicimos un diseño de elecciones que a nuestro modo de ver, a nuestro medio, nuestro análisis técnico resolvía los problemas, pero no es posible contar con ese dinero que nosotros solicitamos, así que nos hemos ajustado el cincho y hemos planificado, hicimos una readecuación de los planes para tratar de sacar las elecciones, cumplir con lo que dice la ley, hacer unas elecciones transparentes, limpias, sin esa amenaza que se repite a cada rato del fraude, pero con limitaciones. Por lo tanto, entendemos que vamos a tener problemas, lo sabemos y nos estamos preparando para enfrentarlo. Pero tres serán los grandes retos que tenemos nosotros. Un tema es la organización de las elecciones, que pasa porque tengamos instalada la Junta Receptora de Votos. Esto pasa por cumplir las nuevas reglas de la ley, que son producto de una sentencia de la sala, que obliga a que los miembros de mesa no estén afiliados a los partidos políticos. Esto rompe radicalmente el esquema con que se ha venido trabajando en todas las elecciones anteriores. Todas las elecciones anteriores la propuesta venía de los partidos políticos y eran afiliados a los partidos políticos los que estaban en la mesa. Doctor, pero ¿cómo ve usted el panorama en cuanto a la organización electoral y todos los cambios que han surgido, como usted bien lo señalaba, desde el año 2012, con base a sentencias que se han dado desde la sala de lo constitucional? ¿Cuál es el análisis que hace usted como magistrado del Tribunal Supremo y que le toca acatar y cumplir todas estas sentencias que se han emitido y que vienen a dar un giro a muchas cosas que estaban establecidas en materia electoral en El Salvador? Eso desde luego, Manuel, ha sido un problema, un problema serio, porque los cambios en materia electoral no han sido producto de consensos políticos, han sido producto de sentencias de sala, que después tienen que traducirse en consensos políticos, en el órgano que le corresponde, dictar las leyes que la asamblea legislativa. Entonces, usted ve, por ejemplo, el caso del voto cruzado, no se pusieron de acuerdo en la asamblea legislativa, le correspondió al Tribunal Supremo Electoral, que es ejecutor de normas, legislar. Tuvimos, a través de un instructivo, crear cómo se iba a aplicar el voto cruzado. Eso no tuvimos que hacer dos meses antes de las elecciones. Esa es una reflexión que el país debe de hacerla seriamente. Es el momento de la racionalidad, es el momento de pensar. El país tiene que reflexionar, el sistema electoral, si bien es cierto, tiene que cambiar, pero hay que hacer el debate político, hay que hacer el debate nacional. Los cambios tienen que ser analizados, reflexionados. Eso no ha habido tiempo, el país no ha tenido tiempo para reflexionar. Está resolviendo otro problema, la seguridad, el problema económico, y nos hemos olvidado del tema electoral. Claro, ahora surgen las elecciones, ya todo el mundo pone el grito en el cielo y dice, ¿qué está pasando con las elecciones? El tribunal no trabaja, ¿cómo no? Si hemos pasado preparando elecciones. Nosotros no hemos dejado, por primera vez, creo yo, no ha tenido un receso del tribunal, por el contrario. Hemos tenido que estar producto de estos cambios. Pero sí, da problema el hecho. No obstante eso, el tribunal, que en esta ocasión, por primera vez está conformado por abogados de la República, todos somos abogados y abogadas de la República, entendemos bien que hay que cumplir las reglas, hay que cumplir las normas, pero además hay que cumplir las sentencias de cualquier tribunal de la República, no solo de la sala constitucional. O sea, órdenes judiciales hay que cumplirlas. Y por lo tanto, hemos ido adecuando ambas reglas, las reglas propias que están en el Código Electoral, más las reglas nuevas que son productos de sentencias de la sala. Pero revisemos hechos recientes. Entonces, ayer el Tribunal Supremo Electoral juramentaba a juntas electorales departamentales y municipales y que también tenían que acatar esto de la no afiliación a partidos políticos de los miembros de estas juntas. Pero, ¿qué pasa cuando escuchamos una declaración que dice que por lo menos 200 de las personas que fueron juramentadas se les encontró algún vínculo partidario? ¿Qué se hace o qué procede en este tipo de situaciones, magistrado? Ayer juramentamos a los miembros de las juntas electorales departamentales, que es ya donde el tribunal empieza a posesionarse territorialmente. Luego, la junta de electorales departamentales juramenta a la junta de electorales municipales ya en su correspondiente departamento. Lo que hicimos ayer, precisamente, todo el día pasamos en ese mecanismo, primero pasamos verificando con la información de los partidos políticos quiénes estaban afiliados a los partidos. Cruzamos la información con las propuestas y de todas las propuestas nos han salido 205 personas que están afiliadas a partidos y, por lo tanto, no podrán ser miembros de esas mesas y en su momento tendrán que ser sustituidos. En el caso de la JED, solamente tuvimos dos personas de los que juramentamos ayer que aparecían señalados como afiliados a partidos políticos. Uno de ellos era propietario, pasó a fungir su suplente y el otro, pues, era una propuesta de la quinta posición de un partido político que no ocupó ese espacio y, por lo tanto, aunque salía afiliado, no iba a ser miembro de JED, por lo tanto, no tuvimos problema. Hemos tomado nota de eso. Vamos a revisar en estos días las juntas electorales municipales a ver si es posible. Primero, si es posible verificar que si a la afiliación nos resulta que es cierta, no va a poder participar. Vamos a tener que pedir que lo sustituyan. Y vamos a dar el tiempo suficiente para sustituciones. Si no hay sustituciones, pues, la ley establece que el tribunal podrá nombrar, si es que no queda integrada a la mesa, porque si la Junta Electoral Municipal puede funcionar con los que queden, pues, habrá que funcionar. Si no, el tribunal tendrá que hacer un nombramiento correspondiente y completar esa parte. O sea, sí, efectivamente, tenemos que cumplir con la ley porque la ley establece, producto de la sentencia, que no puede ser un afiliado a partido político miembro de ningún organismo electoral temporal. Pero, ¿cómo se puede evaluar, digamos, este cambio, este giro que se da a la conformación de estas juntas electorales departamentales, donde se dice, mire, ya no tienen que tener una relación directa con los partidos políticos, sino tienen que ser ciudadanos que deseen colaborar, digamos, en el proceso electoral? ¿Considerase que esto tiene un impacto importante en materia electoral en El Salvador? En El Salvador, desde luego que lo tiene. Es un impacto profundo. Realmente es profundo. ¿Por qué? Porque el diseño electoral con que hemos venido funcionando los últimos 26 años es un diseño que se produce a raíz de los acuerdos de paz, en el cual el diseño que los firmantes de los acuerdos de paz discuten, reflexionan, y al final concluyen que es necesario, es el diseño con la participación de los partidos políticos, bajo el esquema de que los mismos partidos políticos, de manera equilibrada, se van a controlar entre ellos. Ahora, producto de sentencias de sala, 25 años después, una sentencia de sala dice, mire, no es posible que aquellos que participan en las elecciones sean los mismos que cuenten los votos, o sea, el mismo árbitro que está pitándose es el que juegue. Eso no es posible, dice la sala. Entonces comienza todo un esquema de transición de la sala constitucional desde la sentencia de Eugenio Chicas, donde dice, no puede ser el presidente estar dentro de la comisión política del partido, ni estar afiliado al partido, y empieza desarrollando toda la tesis hasta que llegó a los organismos electorales temporales. O sea, este es un nuevo esquema, este es un nuevo diseño, y repito, es un impacto profundo, porque nos cambia totalmente la forma en que hemos venido trabajando las últimas elecciones, y quizás este es el impacto más grande que tienen las elecciones del 2018, esta transición, pero realmente la población, por eso repito el tema de la racionalidad, hay que reflexionar sobre esto. Estamos en una transición, las transiciones siempre son traumáticas, siempre son difíciles, porque no se hacen de una sola vez, sino que se va paso a paso. Entonces, ahora vamos introduciendo este esquema. Primero, no van a poder ser afiliados a partidos políticos. Segundo, más adelante vamos a ver cómo logramos introducir a ciudadanos que no están afiliados a partidos, que puedan participar también cuidando mesas, y que cumplamos con lo que dice la sala, que no tengan ese vínculo material ni formal, y que además hagamos un proceso de profesionalización de los miembros de mesa, que los vayamos convirtiendo realmente, ya no como representantes de los partidos políticos, sino que los vayamos convirtiendo realmente en jueces electorales, que vayan institucionalizándose, que ellos entiendan que cumplen una función como ciudadanos. Doctor, pero ¿qué piensa usted cuando se habla de que los procesos electorales salvadoreños están entre los más complejos del mundo? De hecho, yo escuchaba algunas declaraciones que daba el presidente del tribunal y decía que se necesita que se hable sobre cómo, digamos, hacer menos complejo ese proceso electoral que se vive cada cierto tiempo en El Salvador, y esta es una jornada larga, porque estamos previo a unas elecciones municipales y legislativas, y luego el otro año es un año previo a las elecciones presidenciales, pero la pregunta es, ¿se puede hacer menos complejo el proceso electoral salvadoreño? En algo que habrá que reflexionar es que hay que hacerle fácil el sistema al ciudadano, o sea, el ciudadano tiene que serle fácil ir a votar, eso parece que nos hemos olvidado de nuestra razón de ser, que es la persona humana, el ciudadano, él hay que facilitarle. Es cierto, en este esquema, sobre todo del voto por rostro, de desbloquear las listas, de abrir las listas, le hemos reafirmado derechos a la persona, realmente la persona ya siente que está decidiendo por quién es el diputado que va a llevar a la Asamblea Legislativa, pero le hemos complicado el mecanismo, ¿por qué? Porque se trata de una papeleta grande que es muy difícil manipularla, si usted se pone y hace cuenta de cuánto tiempo le lleva poder votar, o sea, yo me tardé más tiempo en doblar las papeletas que en votar, o sea, porque son papeletas grandes, en el caso de la elección de 2015, que además teníamos la del Parlacen, que esa es de las pocas buenas noticias que tenemos para el 2018, no habrá elección de Parlacen, no vamos a tener esa papeleta grande y solamente la de diputados y la de alcaldes, que sigue siendo un voto por bandera, entonces sí hay que reflexionar sobre eso, sin embargo, es cierto, hemos avanzado, y yo lo digo y lo repito cada vez que tengo oportunidad, le hemos reafirmado derechos al ciudadano, eso ha sido muy bueno, es un avance importante, pero hay que ver cómo se flexibiliza el sistema, cómo se facilita al votante que puede ejercer el sufragio, garantizándole su derecho a elegir a la persona, o sea, fíjense cómo hicimos una transición, 2012 votamos voto preferente, o sea, en la misma lista usted decidió quién eran los diputados, para el 2015 se abrió la lista, y ya usted puede cambiarse de un lugar a otro, eso manteniendo las reglas que dictó la sala, porque la sala dijo, hay que desarrollar la figura de la plena capacidad de opción del votante, o sea, el votante tiene seis formas posibles para votar, pero esas son complicadas, o sea, usted tiene que combinar voto por bandera, voto por rostro, y hacer combinaciones posibles, y mantener desde luego las reglas constitucionales de la proporcionalidad en la elección de diputados, entonces, el sistema se ha complicado realmente, y el país lamentablemente, por esta misma polarización en la que estamos, y que no resolvemos los problemas, seguimos embuidos en problemas graves, no hemos tenido tiempo de sentarnos a reflexionar sobre esto, habrá que revisarlo, y hay que facilitarle la votación a la persona. Pero la pregunta es si, digamos, en ese proceso de facilitación, hay voluntad de los partidos políticos de hacerlo, porque de hecho, en lo que se decía respecto a la gente de la Junta Electoral Departamental, que no tenía que tener vínculos partidarios, algunos partidos son los que incumplieron una sentencia que estaba clara en cuanto a la nueva regla que se establecía, ¿no? Sí, pero de luego, o sea, los partidos políticos, como en ese caso, pudieron haber mandado gente que no estaba afiliado, pero el tribunal se ideó un sistema, garantizando la ley, para poder tener la información, que ese es otro problema, fíjese, las reglas van cambiando, le dicen al tribunal, sí, usted tiene que verificar, verificar, pero si los dueños de la información son los partidos políticos, de acuerdo a las nuevas reglas, al leer el partido, los afiliados, la lista de afiliados la tienen los partidos políticos, tuvimos que crear un mecanismo para preservar la confidencialidad de la información, que nos permitiera investigar y determinar quién estaba afiliado, pero para eso está el tribunal, para verificar que se cumpla la ley. Y la pregunta, el tribunal está preparado, logística, y tiene, digamos, la capacidad de asumir todos estos cambios, porque eso implica para ustedes, usted me decía usted, cuando se habla de todo proceso electoral, siempre se mira al tribunal, aunque también hay otras entidades que están relacionadas con los mismos. Sí, claro, el tribunal necesita dinero para funcionar, habrá que voltear a ver a las actividades hacendarias, no dice, mire, no es posible los 39 millones, funcione con 25, el tribunal, sí, hay dificultades, hay dificultades logísticas, logísticas financieras, pero el tribunal es el obligado a hacer elecciones, y las va a hacer, va a cumplir la ley, en algo usted seguro, y la población puede estar segura, nosotros somos abogados de la república, sabemos cuáles son nuestras obligaciones, están en la ley, lo que vamos a hacer es cumplir la ley, eso lo vamos a hacer, que tenga la seguridad de la población. Vamos a hacer una pequeña pausa, en la conversación que tenemos con el doctor Miguel Ángel Cardoza, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y al regresar vamos a hablar sobre campaña adelantada, investigaciones que se están haciendo, y también sobre investigaciones de financiamiento, la información que tienen que dar los partidos políticos, al Tribunal Supremo Electoral, esto según lo dice también una sentencia de la Sala de lo Constitucional, ya regresamos con más aquí en Canaños. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM, estamos conversando con el doctor Miguel Ángel Cardoza, el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, y estamos hablando de los preparativos para ese proceso que va a vivir El Salvador, el 4 de marzo de 2018. Doctor, ¿cuándo se abre oficialmente el periodo de campaña? Creo yo, para recordárselo tal vez a algunos miembros de partidos, que no tienen la fecha clara. Mire, eso es importante recordarlo, que por una disposición constitucional, desde 1962, se mantiene una disposición que señala los pedidos de propaganda electoral, así dice la Constitución. Señala claramente que cuatro meses antes para la presidencial, dos meses antes para los diputados, y un meses antes para los consejos municipales. ¿Por qué razón se mantiene así? No sé, pero es una disposición de la Constitución que se ha mantenido así en el tiempo. Y sobre esta base, el Código Electoral, el artículo 175 del Código, desarrolla precisamente el 81 de la Constitución. Y dice, desarrolla los periodos, y señala quiénes son los responsables. Señala a los partidos políticos, a las personas naturales, a los medios de comunicación, todos son responsables de preservar que durante ese periodo no se abuse de la propaganda electoral. Y su rayo propaganda electoral, ¿por qué hay otro tipo de propaganda? O sea, los partidos políticos tienen derecho a pronunciarse. Hay propaganda política que los partidos pueden desarrollar. O sea, es válido que nosotros escuchemos y que los partidos puedan sacar un comunicado y se pronuncie, por ejemplo, en relación al problema de las pensiones. Claro. Eso tiene todo su derecho. Y ahí el tribunal no tiene por qué intervenir. Pero, a través de sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral, a través de sentencias de ambos entes, se ha ido construyendo una jurisprudencia de qué se entiende por propaganda electoral. Y hemos desarrollado la idea de que la propaganda electoral, estamos en presencia de propaganda electoral cuando se pide el voto, cuando se desarrolla la imagen de un candidato o de un aspirante, o cuando se promocionan planes o programas de aquellos que yo voy a desarrollar cuando ocupe el cargo de un candidato o un posible aspirante en ese tema. Ahora, las reglas han cambiado un poco y ese es un tema que hay que ponerle tamiz especial al tema de la propaganda electoral, porque ahora, por primera vez, el país ha tenido internas y los partidos políticos han tenido que desarrollar campañas internas para promocionar el voto interno dentro de sus afiliados. Y qué bueno que lo hicieron, que promocionaran dentro de sus afiliados esa participación activa. Ahí, el Tribunal les dijo a los partidos, si es para las internas, la propaganda tiene que mantenerse en el ámbito interno. O sea, no puede utilizar medios masivos, sino que tienen que ser medios internos. Entonces, claro, nosotros estamos viendo ya los medios de comunicación y estamos viendo campaña anticipada. Ya el Tribunal tomó acciones, ha empezado ya, mandó a quitar unas vallas publicitarias que habían de los primeros casos que empezamos a tramitar. Este día, precisamente, luego de aquí vamos a organismo colegiado, está en la agenda cuatro casos de campaña anticipada que probablemente puedan tener los votos necesarios para que ya procedamos a poner paro a esto. Efectivamente, se está abusando de la campaña electoral. Y eso es inconstitucional. Y hay que tener mucho cuidado porque las sanciones son, tal como lo dice el artículo 175, a las personas que ahí menciona. Pero además, hay sanciones especiales para los funcionarios públicos que deberían de garantizar, respetar esa disposición constitucional. Yo les diré un llamado especial a los señores diputados, a los alcaldes, tengan mucho cuidado con el tema de la campaña anticipada. Todavía no hay espacio para eso. O sea, yo entiendo y es posible que pueda ocurrir que los funcionarios anden visitando las casas preguntando los problemas que tiene la gente para construir sus próximos programas. Eso es posible que lo hagan los partidos políticos. Pero si ando promocionando imágenes, ando promocionando personas, ando promocionando planes de trabajo, ya estoy haciendo campaña. Y ahí el tribunal tendrá que tomar acciones. Doctor, pero hay un elemento que ha entrado también en juego en estos últimos años y es el de las redes sociales. El Internet se ha convertido en un arma importante, digamos, para promocionar a una persona, promocionar algún proyecto. Y hoy en día estamos viendo, digamos, redes sociales como el Twitter, digamos, plagado de anuncios y de todo tipo de proyectos que están ya gentes interesadas en cargos públicos. ¿Qué puede hacer el tribunal, digamos, para regular este tipo de acciones que se están desarrollando a través de estos nuevos medios, estas nuevas plataformas de promoción que han surgido? Mire, aquí ocurre igualmente lo que le ocurre siempre al Tribunal Supremo Electoral. Le dan las obligaciones de ley, pero no le dan los instrumentos para que haga el combate. Claro, es muy difícil que eso ocurra porque quien nos aprueba el presupuesto son los mismos partidos políticos a los que nosotros vamos a controlar. Desde luego que es complicado, pero no se nos ha dado las herramientas. El tribunal debería tener un equipo de algo así como un especie de investigadores o de inspectores que anduvieran por el país verificando y que esos por ley nos dieran la información para poder iniciar los casos de oficio. Porque el problema es que el tribunal tiene una atribución que es poder iniciar los casos de oficio y ahora resulta que nadie ha ido a denunciar. Cosa extraña, no tenemos denuncias, no tenemos denuncias de propaganda electoral anticipada, no las tenemos aunque parezca increíble, no las hay. Son procesos de oficio. Lo que estamos haciendo nosotros es iniciar de oficio porque en el Twitter del tribunal nos llegue información o porque algún ciudadano mandó una nota por ahí, algún oficio, una carta que nos manda, mire, fíjense en esta parte. Así estamos recibiendo notas de información y estamos iniciando las investigaciones de oficio. una investigación, algunos abogados ya de alguna edad me entenderán como esos casos que teníamos antes sobre averiguar. O sea, vamos a empezar a investigar porque no tenemos una denuncia. Cuando llega un partido político a denunciarme, me da prueba, me aporta prueba. eso facilita las cosas porque el tribunal no tiene investigadores, no los tiene, no puede distribuir investigadores como tienen otras instituciones que tienen potestad sancionadora y tienen investigadores que les ayudan en esa potestad sancionadora. El tribunal no lo tiene. Entonces, tiene que idearse, crear mecanismos. Esa es la dificultad para que el tribunal enfrente estos casos, pero vamos a cumplir haciendo acopio de esa información que nos llega, empezamos a investigar. Imagínense que nos llegue, dice, mire, fíjese que en tal parte estuvo un candidato X haciendo propaganda. Ok, este, ¿cómo investigamos realmente? ¿Cómo aporta una prueba? ¿Toma alguna foto? Sí, la foto podrá ser manipulada. Sí, este, podemos conseguir testigos. ¿Y quién los consigue? ¿Quién va a buscar a estas personas? Hay que tener investigadores. Esa capacidad no la tiene el tribunal, pero a pesar de todo, va a imponer justicia el tribunal supremo electoral, la hemos venido imponiendo a los partidos políticos, en el caso de financiamiento, han tenido multas, tanto por transparencia como por el tema de la contabilidad formal, se les ha impuesto multas y el tribunal ha ordenado ya bajar algunas vallas publicitarias y seguirá dentro, repito, dentro de las limitaciones que tiene el tribunal, ejercerá su función. Desde su punto de vista, digamos, hablar del tribunal supremo electoral es poner sobre la mesa una cantidad de factores que van a veces jugando en contra del trabajo que tiene que hacer el tribunal. Los recursos, ya sabemos todos de que ustedes habían pedido un presupuesto para elecciones y se redujo ese presupuesto. Ahí tenemos un problema de carácter económico, pero también a nivel legal, ¿cuáles consideran ustedes que son esos elementos que faltan para que el tribunal tenga la fuerza que se necesita ante un panorama como el que vive El Salvador en este momento? Sí, qué bueno que hablamos también de temas jurisdiccionales, porque de pronto al tribunal solo se le evalúa por los temas administrativos. El tribunal tiene una cantidad de trabajo jurisdiccional inscribiendo partidos políticos, inscribiendo candidatos no partidarios, inscribiendo candidatos, verificando el proceso de las internas, viendo el tema del financiamiento, sancionando campaña anticipada, o sea, el tribunal tiene bastante trabajo. ¿Qué le falta para que el tribunal pueda llegar a ser la máxima autoridad en materia electoral, como dice la misma constitución? Mire, el tribunal ni siquiera tiene facultad de iniciativa de ley, el tribunal conoce los problemas electorales, sabe cuáles son los problemas, pero no tiene la facultad de ir a la asamblea legislativa a pedir reformas. Hay que ir a tocar la puerta de los partidos políticos que tienen la llave por la iniciativa de ley de los diputados de la asamblea legislativa, para que a veces vamos nosotros y le presentamos las propuestas a la comisión de reformas electorales y si ellos algunos lo toman pues ellos le dan iniciativa de ley y le dan trámite, pero si no ahí se queda. Nosotros llevamos tres paquetes de reformas a la asamblea desde el 2015 para acá y algunas fueron tomadas, otras no, ahí quedaron en la comisión de reformas electorales, o sea, sí hemos impulsado la reforma que consideramos necesaria, ese es un punto fundamental o al menos Manuel, la ley debería darle la obligación a la asamblea legislativa de escuchar al tribunal supremo electoral como obligación porque generalmente lo hacen, ellos casi siempre nos mandan a oír, pero debería ser obligatorio eso que cuando hay reformas electorales la máxima autoridad debe ser escuchada y lo otro desde el punto de vista de la sala constitucional con la sala constitucional hay que definir las fronteras, qué es lo electoral y qué es lo constitucional, claro, a veces cuando uno toma decisiones electorales se trastoca principios constitucionales pero no hay que olvidar que también el tribunal supremo electoral es un juez de la constitución y tiene que verificar la constitucionalidad de sus actuaciones, eso también hay que hacer una especie de definición de límites porque si no nos vamos a estar chocando el tribunal con la sala constitucional y eso no es bueno para el desarrollo de la justicia del país. Y hablando de la sala de lo constitucional una de las últimas sentencias habla sobre el financiamiento de los partidos políticos a que revelen esa información y también según la sentencia de la sala le da la autoridad al tribunal para que no se inscriba candidatos en caso de que no se entregue esta información. ¿Cómo va esto? ¿Cómo se va a hacer cumplir esto? ¿Ya se tiene algún mecanismo, ya se tiene digamos algún plan de trabajo para cumplir esta sentencia de la sala de lo constitucional? Fíjese que la sentencia de la sala de lo constitucional tiene varios aspectos es una sentencia de seguimiento en el término de financiamiento de los partidos políticos usted recordará que la sala le pidió un informe al tribunal supremo electoral de todo lo que se había hecho el tribunal le presentó un informe exhaustivo de todo lo que hicimos verificamos los balances de todos los partidos políticos de los periodos 2014-2015 les hicimos señalamientos a los partidos y llegamos a sancionarlos porque consideramos que en algunos casos no habían cumplido no solo con el tema del financiamiento sino que con el manejo de su contabilidad como tal y así se le informó a la sala producto de ese informe la sala dice mire primero tínese por no cumplida la sentencia por parte de la asamblea legislativa porque no ha legislado al respecto y además dice no legisló y tiene al 1 de noviembre legislar tiene que legislar sobre eso en ese sentido dice se mantiene vigente la medida cautelar que la misma sala ha dado de no otorgar financiamiento y le prohíbe a las autoridades correspondientes de dar dinero que en este caso es el ministerio de hacienda que da la deuda política el financiamiento público y en el caso del tribunal que da la constancia de los votos para que ellos van a reclamar eso por un lado y por el otro dice el tribunal supremo electoral como máxima autoridad en materia electoral es responsable de valorar si inscribe a los partidos políticos a los candidatos de los partidos este es un tema que efectivamente es así la autoridad que inscribe candidatos es el tribunal y quien debe valorar es el tribunal y ahora el tribunal supremo electoral para inscribir los candidatos no solo tiene que ver si cumple los requisitos de constitucionalidad si cumple los requisitos legales si presenta los documentos sino que además deberá verificar el tema de la democracia interna si es producto de una elección interna nos deberá de revisar los documentos correspondientes que nos comprueben eso y además hay que verificar cumplimiento de la sentencia de la sala en el tema del transfugismo y en el tema del financiamiento en el tema del financiamiento hay algunas cosas pendientes a los partidos se les impuso la multa pero además se les dijo y además debe de hacer xyz cosas nosotros para verificar esto vamos a pedirle a los partidos que nos diga si han cumplido esas obligaciones que nosotros les señalamos para ver si efectivamente como dice la sala se pueden inscribir o no muy bien doctor Cardoza le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana obviamente hay mucho mucho que decir sobre temas electorales y obviamente el proceso de planificación y organización de las elecciones todavía tiene mucho camino por delante y muchos retos para el tribunal supremo electoral esperemos contar con usted más adelante para que podamos continuar hablando de estos temas a fin de que los ciudadanos tengamos claro a qué nos vamos a enfrentar el 4 de marzo de 2018 gracias doctor Cardoza claro Manuel a la orden aquí estaremos cuando usted nos llame cerramos nosotros así el espacio de la entrevista vamos con Célida Magaña que tiene más información en ese día que nos vamos a ver con Célida Magaña